Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto de Rondona a los 82 años. Quiero agradecerles la comprensión respecto de que esta será la única declaración de hoy. Los familiares que están dentro, los funcionarios y los señores dirigentes que acompañan a la familia que están dentro del sanatorio me han encomendado la tarea de darles toda la información que ustedes requieran y decirles que sepan disculpar el estado de ánimo. Ellos no van a hacer ningún tipo de declaración. El velorio del señor Rondona se va a llevar a cabo a partir de esta noche a las 20 en la Capilla Ardiente y a tal efecto se emplazará en el gimnasio de Futsal del predio de AFA en Ezeiza. El velorio comenzará esta noche y finalizará el próximo viernes al mediodía. A partir del viernes al mediodía, el sepelio habrá de efectuarse, tal como ha sido su deseo, en el cementerio de Avedoneda para que sus restos la cocen en paz junto al de su amada esposa, la señora Nélida Pariana. Una afección cardíaca, un curso que los médicos han tratado de revertir desde la primera instancia y el diagnóstico indicaba la posibilidad de una intervención, pero el destino no permitió llegar a esa instancia. ¿Cuál fue la gran virtud que subió Rondona? Entender el fútbol con todas las camisetas puestas en una camiseta en especial. ¿Hay un antes y un después hoy sin duda a partir de esto? En realidad es un escenario totalmente doloroso y atípico porque no solamente Rondona es una figura del fútbol argentino. Habrán de llegar al país dirigentes de todas partes del mundo, empezando por el presidente de la FIFA, señor Blatter, a partir de mañana y justamente el sepelio se realiza el viernes para darle tiempo a que el mundo que ya ha manifestado su dolor, su congoja y su preocupación puedan llegar para darle el último adiós al dirigente más brillante que tuvo el fútbol argentino y a uno de los dirigentes más importantes del fútbol mundial, que viene de cumplir su décimo campeonato mundial, el que acaba de disputarse en Brasil. Las actividades de la AFA están suspendidas hasta el próximo lunes desde el punto de vista administrativo y el fútbol está detenido por una semana en la República Argentina. ¿Quién queda al cargo de la presidencia y hasta cuándo? El estatuto establece con claridad que asumirá el vicepresidente primero, señor Luis Segura. No, hay una asamblea en el mes de octubre y tal como demanda el estatuto, tendrá que llevarse a cabo una elección. Gracias, además de Blatter, ¿sabe si viene? Viene Blatter, vienen los presidentes de la mayoría de las federaciones del fútbol del mundo. Allí está el sentido anuncio por parte de Cherqui Vialo sobre la muerte de Grondona, su velatorio, la presencia de Blatter aquí en el país. Exactamente, viene mañana. José Platter, el presidente de la FIFA, ahí termina el comunicado de Ernesto Cherqui Vialo, el vocero de la AFA, para dejar en claro y para, justamente valga la redundancia, aclarar el futuro inmediato de la AFA. Luis Segura asumirá como presidente de la AFA. Y en octubre de este año se llamará una asamblea, seguramente se van a adelantar elecciones porque el mandato de Julio Grandona recién finalizaba a fines del 2015.